Muy contento de poder encontrarnos tantos industriales y por supuesto también interactuar, intercambiar muchas ideas con el sector público, para nosotros es la clave. Así que bueno, nos encuentra en un día muy lindo, en un día que hemos puesto efectos especiales para que haya viento, digamos, y tierra, que esto también significa lo que es la industria, ¿no? Representa lo que es la industria, la resiliencia de lo que es la industria argentina, de San Juanina, con todos los vaivenes y este péndulo que permanente vamos de un lado para el otro. Así que bueno, contentos, contentos. ¿Cómo se encuentra la industria hoy en San Juanina? Bueno, la industria de San Juanina no escapa a la realidad de la nacional, una industria que está golpeada con más de 13 meses de caída consecutiva, una industria con un mercado interno prácticamente caída, empicada, hace mucho tiempo y con muy pocas políticas industriales. Entonces, ha llevado al panorama, digamos, bastante complejo. Ahora, nos vamos a traer un poco la industria de San Juan, en esos números tan desalentadores, la industria de San Juan se encuentra un poquito mejor que la media del país. Así que bueno, ese es el consuelo que nos queda. Una de las cuestiones que se debe es la diversificación, la matriz productiva tan diversa que tiene la provincia, nos permite que si hay un sector que se cae y hay otro que levanta, bueno, todo eso compensa. A diferencia que puede haber como un sector, como puede ser más un sector central del país, que depende prácticamente de un monocultivo. Y bueno, cuando se cae ese monocultivo, realmente se caen absolutamente todas las... Las políticas para la exportación, por la falta de competitividad, siguen exportando. Sí, 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 sí. Siguen exportando. Bueno, hoy día tenemos sectores en la industria que el sector que exporta, digamos, no sufre tanto la caída interna. Pero bueno, más del 80% de las pymes de San Juanina son pymes que no exportan, que trabajan con mercado interno. Por eso están atravesando esta coyuntura tan particular. ¿Dónde en los próximos meses? Si no, no seríamos industriales. Siempre vamos a estar esperanzados y expectantes. Estamos todos con muchas expectativas de lo que se pueda generar a través de la aprobación del RIGI, de este régimen de grandes inversiones. No solo en proyectos mineros, sino también en inversiones estratégicas como son energéticas, como pueden ser algún desarrollo agroindustrial. Y que esos grandes emprendimientos te traccionan a la economía toda. Ayer se habló mucho de la preocupación macroeconómica que estamos atravesando en el país y estamos pidiendo, exigiendo también medidas que tienen que ver con la contención de la industria local, con el cuidado de la industria local y con el proteccionismo de la industria local. No hay que tener, digamos, miedo a una palabra como proteccionismo. El mundo lo hace, tenemos que ser pragmáticos y empezar a copiar lo que hace el mundo. A ver, sentido común, no pedimos mucho más. Gracias. 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 Gracias.